Cuquitos, nuevo vídeo, nuevo vídeo muy especial ya que como podéis ver hemos llegado a los 7.000 suscriptores y por este motivo vamos a realizar el primer sorteo del canal y no es nada más y nada menos que un cortador de verduras con el logo del canal para participar en el sorteo es muy fácil tan sólo tenéis que estar suscritos al canal seguirnos en instagram y comentar en este vídeo el vídeo de las croquetas de bacalao para participar también decir que solamente pueden participar la gente de españa de momento este vídeo sólo es para gente de españa ya que bueno los envíos fuera de españa son carísimos y bueno de momento no lo podemos permitir así que esas son las condiciones espero que tengáis suerte y en el próximo vídeo habrá un ganador al azar así que nada espero que sigáis siguiendo nuestros vídeos compartiendo dándole a like y si no estáis suscritos suscribiros al canal os dejo con la receta de hoy muy buenas cuquitos bienvenidos a cucinando vuestro canal de cocina en el día de hoy traemos unas deliciosas croquetas de bacalao con esta receta vamos a obtener unas 30 unidades y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente una hora necesitaremos 40 gramos de cebolla dos dientes de ajo 250 gramos de bacalao desmigado y desalado 20 gramos de mantequilla un huevo 40 gramos de aceite de oliva 400 gramos de leche entera una cucharadita de perejil una pizca de nuez moscada y otra pizca de pimienta negra un poco de pan rallado para rebozar las croquetas y por último 100 gramos de harina comenzamos incorporando los dientes de ajo al vaso añadimos la cucharadita de perejil y picamos 4 segundos velocidad 5 bajamos los ingredientes al fondo del vaso ahora añadimos 25 gramos de aceite incorporamos el bacalao y echamos una pizca de pimienta negra con todo en el vaso programamos 3 minutos temperatura varoma giro izquierda velocidad cuchar una vez que haya terminado reservamos en un bol recordad quitarle el exceso de agua ahora sin lavar el vaso incorporamos la cebolla añadimos la mantequilla y echamos 15 gramos de aceite con todo esto programamos 3 segundos velocidad 5 bajamos los ingredientes al fondo del vaso y seguidamente sofreímos 4 minutos temperatura varoma velocidad 1 una vez terminado de sofreír este sería el resultado ahora incorporamos la harina y programamos 3 minutos 100 grados velocidad 3 tras este paso este sería el resultado ahora incorporamos la leche añadimos un poquito de pimienta molida negra echamos otra pizca de nuez moscada y programamos 4 minutos 100 grados velocidad 4 ahora incorporamos el bacalao que habíamos reservado y con la ayuda de nuestra espátula removemos hasta que quede bien mezclado una vez que tenemos la mezcla bien hecha retiramos a una fuente aplastamos y lo dejamos uniforme con una espátula y cubrimos con un papel film se trata de cubrir bien para que quede pegado y no forme costra ya sólo quedaría dejarlo enfriar una vez que haya enfriado retiramos el papel film y vamos cogiendo pedazos de masa para hacer nuestras croquetas lo pasamos por huevo y rebozamos bien en pan rallado y vamos poniendo en una fuente es el turno de freírlas nosotros nos hemos hecho con esta freidora chiquitita que la verdad es que ha ido genial os dejo abajo en enlace la hemos comprado en amazon y no llega a 30 euros con el aceite muy caliente vamos añadiendo nuestras croquetas y las dejamos que se vayan haciendo poco a poco una vez que estén hechas levantamos la tapa y vamos retirando aquí las vamos a ir poniendo en unos cestillos que hemos comprado también en amazon muy cookies y ahora llega el mejor momento en el que nos tenemos que comer estas deliciosas croquetas de bacalao tras haberlas probado he de decir que están riquísimas tienen un sabor espectacular eso sí desalar bien el bacalao porque si no puede quedar muy salado y bueno cuquitos recordad que tenemos un sorteo activo el sorteo del cortador de verduras para participar tan solo tenéis que estar suscritos al canal seguirnos en instagram y comentar en este vídeo así que si no lo habéis hecho corred a hacerlo para poder participar en el sorteo en el próximo vídeo daremos al ganador así que bueno cuquitos nos vemos en el próximo vídeo un saludo 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 un saludo